Queridos amigos, ¿cómo están? Acá nuevamente estoy con ustedes para presentarles un nuevo proyecto de un candelabro reciclado. Miren qué hermoso candelabro me ha quedado. ¿Y de qué lo hice? Lo hice de las botellas de plástico. Las botellas de plástico nos están ayudando a preparar muchos arreglos hermosos. Miren acá tengo esta botella. El sol mucho. Esta botella tengo acá y he retirado he utilizado dos botellas y he retirado la parte superior de la botella. Pueden utilizar el modelo que ustedes requieran. Tengo de dos botellas que las he pegado de esta forma. Esta es una botella más grande. Puede salir un candelabro más grande. Esta era una botella más pequeña o la forma que ustedes pueden dar. Yo a una le conservo la tapa y la otra no. He utilizado un pegamento que es bastante fuerte que nos ayuda el tris. El tris nos puede ayudar. O la silicona. La silicona también es muy buena. Entonces yo he dejado esta tapa y luego le he aplicado el pegamento y lo pegué. Acá. Miren. Así queda. Y además he colocado se puede colocar acá tenemos estas estrellitas para Navidad. Miren. Tenemos estas estrellitas que las podemos pegar. Yo acá he utilizado esta que vienen acá. Vienen en tiras grandes. En tiras grandes y yo las he ido cortando y las he pegado. En esta parte superior he utilizado este este adorno. La pegué acá y le puse las bolitas que me quedaban de acá. En la parte inferior he pegado el que les digo es de acá que vienen en tiras. Las he cortado y las he ido pegando. Miren amigos luego yo esta parte le puse una cinta dorada para tapar los cuellos. Para tapar esta parte. ¿No? He tapado y luego le puse una cinta navideña. Voy a voy a preparar un tutorial detallado para que ustedes puedan ver el paso a paso. Quería mostrarles el que ya finalicé. Acá bueno los adornitos los angelitos. Las esferas de navidad. Tenemos al papá noel que también es muy bonito y podemos preparar cuantas cuantos candelabros deseamos para adornar nuestra mesa de navidad. Queda muy elegante. Miren ustedes queda muy bonito y no pareciera que fueran de botellas de plástico. Si les gustó este video queridos amigos les voy a agradecer me regalen su me gusta. Suscríbanse a mi canal. Hay muchas novedades. Muchísimas gracias queridos amigos. Gracias. 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 Gracias.